Sí, los infartos de marina, ¿no?, que se encuentran en este momento también ahí en las calles y donde hemos visto que había personas también que se encontraban precisamente en las calles de Valparaíso porque ya estaba anunciado que se iba a generar el despliegue de los infartos de marina en estos ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!